450 mililitros de amor y vida fue lo que decenas de personas tuvieron la oportunidad de donar esta semana gracias a las campañas de donación de sangre organizadas por la Oficina de Bienestar y Salud. Lo que me motivó es que veníamos de examen de historia un compañero y yo, entonces él dijo, ojalá donar sangre, ¿quién se anima? Entonces yo dije, yo, entonces venimos para acá y donamos, porque me pareció una idea muy interesante. Hay gente que la necesita, entonces yo puedo recuperar esa sangre, pero esas personas sí la necesitan más. Estas campañas se realizan cada mes y la sangre es donada al Hospital del Trauma del IMSS. Con la universidad, el Banco de Sangre empezó en el 2015 y lo que son las campañas empezaron en enero del 2016. La idea es poder abastecer el Hospital del Trauma del IMSS. Todas las donaciones que se realizan en diferentes lugares, como la Universidad de Costa Rica, van a abastecer pacientes que han tenido accidentes laborales o accidentes de tránsito. El proceso es rápido y sencillo. Dura alrededor de 45 minutos y de ese tiempo, 10 minutos son para la donación. Llegamos y nos hicieron sentarnos. Nos dieron una fórmula donde teníamos que poner nuestros datos, ¿verdad? Teníamos que poner nombre, cédula, si hemos tenido alguna enfermedad, tatuajes, piercings, todo eso. Y si alguna vez habíamos donado sangre antes. Yo no he donado nunca, digamos, esto es mi primera vez. Es un proceso rápido en realidad. Luego de eso nos hicieron una pequeña, no sé si llamar la entrevista, tal vez, sobre igual si nos hemos enfermado últimamente, cómo nos sentimos de salud, todo eso. Luego nos tomaron una muestra de sangre de un brazo, para ver nuestro tipo de sangre, la hemoglobina, todo eso. Y luego ya nos pasaron a tomarnos la sangre como tal. Si a usted le gustaría donar, tenga en cuenta que no puede donar sangre en los siguientes casos. Si tiene menos de un año de haberse hecho un tatuaje o piercing. Si padece de hipertensión, diabetes, si es portador de alguna enfermedad de transmisión sexual o si ha tenido hepatitis. Las próximas campañas de donación se realizarán el 23 de julio en la Facultad de Odontología y el 8 de agosto en el Instituto Confucio.